conoce usted las propuestas de campaña de los candidatos a la presidencia de la república de cara a las elecciones del próximo 4 de febrero y es que la campaña electoral inició el pasado 3 de octubre y desde entonces los aspirantes a la presidencia presentaron sus principales apuestas algunos salvadoreños dicen desconocerlas en la televisión normalmente no he visto pero si sale mucho en tiktok allí si esa red social si explican un montón de cosas pero lo que es la televisión no la única partido que he visto este en nuevas ideas pero ellos no o sea ellos solamente expresan lo que están haciendo en el momento no la verdad es que no hizo ninguna publicidad ni siquiera en televisión ni tampoco en redes sociales actualmente realmente no he escuchado ninguna sobre eso pero sí como publicaciones en diferentes redes sociales sí pero en noticias y por medio de televisión o radio no qué partidos políticos ha visto propuestas de campaña en más que todo son de arena el único partido que yo he visto que está publicando cosas diferentes de lo contrario otros partidos no otros afirman que la campaña electoral ha sido menos masiva que en años anteriores no he visto mucha no he visto muchas quizás hoy se han limitado por lo que el presidente de hoy en día pues no necesariamente tiene que hacer publicidad de cap de campaña porque se está viendo en parte ponen como excusa porque el oficialismo no les ha dado lo que es la deuda política la deuda para la la deuda política entonces debido a eso no tienen los fondos suficientes para para poder hacer la campaña necesaria y el gobierno no necesita mucha campaña porque las obras y el plan digamos en lo que han estado trabajando en los meses anteriores es lo que está hablando por ellos creo que es su mejor publicidad si ha sido más silenciosa que otros años ha sido poca pues no sé no ha sido igual a propaganda como otros años verdad cabe mencionar que partidos como el fmln presentaron propuestas como el medio pasaje para los estudiantes nuestro tiempo junto al movimiento sumar señaló que le apostaría a la seguridad alimentaria mientras que nuevas ideas prevé mantener las actuales medidas de seguridad para nicaragua actual karen méndez